El doctor Alejandro Lago se recomendó a la población la importancia de mantener el uso de mascarilla, ya que ayuda a prevenir el contagio del COVID, así como las enfermedades respiratorias que en esta época de invierno se han incrementado. Mientras nosotros estemos en pandemia, cuando estemos en lugares abiertos, en lugares donde haya concentración de gente, donde haya una fila de personas, donde haya un tocedor, un mocoso, pues es sumamente obligatoria. Y peor aún, si usted va en un vehículo, en un autobús, en un taxi y una persona va tosiendo y usted no lleva la mascarilla, el riesgo de que se infecte es muy grande. Así que la mascarilla sigue siendo la regla de oro para evitar que cualquier virus entre a través de las vías respiratorias, es decir, la narina o por la boca. Lagos dijo qué hacer para fortalecer el sistema inmunológico y hacerle frente a las enfermedades. Porque la alimentación tiene que ver con el estado de la potencia que puede tener el sistema inmunológico, es decir, una persona que está desnutrida, que está mal alimentada, pues no tiene los nutrientes suficientes para producir las defensas necesarias para defenderse de cualquier agresión, ya sea bacterial o viral o parasitaria. Entonces nosotros recomendamos, ¿verdad?, a los médicos, que las personas deben de tener hábitos alimenticios buenos, y entre esos está, por ejemplo, tomar sus comidas a tiempo, ¿verdad?, a la mañana, a mediodía, en la noche, y acompañarse, ¿verdad?, con bastantes frutas y verduras. Es importante saber también de que en estos alimentos, en estos alimentos verdes, frescos, hay bastantes minerales, ¿verdad?, y estos minerales como el zinc, es algo que ayuda a elevar el sistema inmunológico, es decir, disponerlo para que pueda el cuerpo reaccionar ante cualquier agresión de bacterias. El otro mineral importante es el selenio, eso lo encontramos en la coliflor. Nosotros debemos de comer esas coliflor que se hacen al vapor, ¿verdad?, acostumbrarlo a las personas, es decir, una buena ensalada. No hay que olvidarse que ahora que está la lluvia un poco más insidiosa, o sea, ya está más constante, hay que tener cuidado de que si se moja, cámbiese la ropa húmeda, porque si usted no se cambia la ropa húmeda, seguramente que usted se va a resfriar. El Ministerio de Salud del 7 al 14 de junio registró 61 casos positivos de COVID y una persona fallecida. Noticias 12, Darlen Tellez.